¡Sí señoras y señores! Bienvenidos a una nueva reseña turística de la familia P. Esta vez fui con mi suegro al mejor lugar de frijoladas en el Centro Geográfico de Bogotá, al frente de la Universidad Nacional sobre la Avenida El Dorado. El lugar se llama Frijoladas y algo más. Su dirección exacta es calle 25F número 3745. Y adivinen qué. Este comercio está en Rappi. ¡Sí! O sea que también puedes pedir a domicilio. Aunque seré sincero, se come mejor, recién servido y en los platos que usan aquí. Entonces si puedes ven o si no, pídelo por Rappi. Conocí este lugar cuando trabajé en Corferias como coordinador comercial y de proyectos, del año 2013 al 2016. Con mi grupo de colegas salíamos a probar diferentes restaurantes en la zona y así dimos con este lugar. Luego que lo conocí, ya era costumbre venir al menos un par de veces al mes. Y ya vas a ver por qué. En esta ocasión vine con mi suegro y me pedí una mini paisa. Me costó $18,400 pesos colombianos, algo así como $3.86 dólares. Y mi suegro se comió una frijolada, la cual le costó $17,100 pesos colombianos. Algo así como $3.58 dólares. En Colombia ese valor es promedio o tal vez un poco más alto, considerando que no es un restaurante de manteles. Pero comparado con el entorno internacional, es decir, comerse algo así, especial, típico en otro país, costaría más del doble. Tal vez mucho más. Así que si eres extranjero, cuando vengas a Colombia vas a comer sabroso y a precio bajo. Pero hablemos de la comida que para eso vinimos. La mini bandeja paisa me la sirvieron en una cazuela plana metálica, donde la mitad del plato tiene frijoles. Y la otra mitad tiene arroz blanco, huevo frito, dos tajadas de plátano maduro, una papa salada, varios trozos de chicharrón tostado, un trozo de chorizo, una porción pequeña de carne de resta y por supuesto una porción de aguacate. Pero creo que se lo viene con algún acompañante en Colombia, ahí se lo está preparando. La frijolada la sirven en una cazuela metálica con varios trozos de chicharrón tostado y un plato auxiliar con arroz blanco, una tajada de plátano maduro frita, una arepa de maíz blanco o peto y aguacate. Mi opinión sobre el lugar es que siendo un restaurante popular para todo público, es un lugar limpio, bien organizado y si se fijan, las personas de la cocina tienen bien puestos su tapabocas, guantes y gorro. Y mi opinión sobre la comida es que es muy rica, el sazón que tienen allí es impresionantemente delicioso. Los alimentos son frescos, bien cocinados, la porción es justa para quedar satisfecho y los platos más costosos son para gente que tiene mucha hambre o quiere compartir, porque son platos bastante generosos. Ahora uno podría pensar que llamándose la frijolada solo sirven eso, pero la verdad es que sirven muchos otros platos. Te invito a que entres a la web de Rappi para ver toda la oferta, pero acá les adelanto algo que el mismo administrador quiere presentar. Les presento el mejor lugar para comer frijoladas y otros platos típicos colombianos. Bueno, mucho gusto, acá en este restaurante los esperamos para que prueben los más exquisitos alimentos típicos de Colombia. Aquí hay como un dongo, frijoladas, zancocho de pollo, zancocho de carne, para que vengan cuando quieran, se les espera, está abierto todos los días de once y media a tres y media de la tarde, de domingo a domingo incluyendo festivo. Bienvenidos. Muy bien, llegamos al final de esta reseña, espero que la hayas disfrutado y si fue así, por favor, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y comparte, 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 comparte. Gracias. 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 Gracias.